Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. A comienzos de esta semana hemos conocido la noticia de que los países que forman parte de la alianza de los estados del Sahel, es decir, Mali, Burkina Faso y Níger, han decidido salir de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO o en inglés ECOWAS, completando así su proceso soberanista y alejándose completamente del neocolonialismo occidental y más concretamente del neocolonialismo francés. Este proceso de descolonización o de desneocolonización es muy importante, ya que los estados del Sahel han abierto un nuevo periodo en África y sienta un precedente muy importante porque otras naciones africanas pueden seguir el camino de los estados del Sahel y desprenderse completamente del neocolonialismo occidental que llevan padeciendo durante demasiadas décadas. Desde el centro imperialista, desde occidente, se le presta muy poca atención a estos procesos y esa pasividad o indiferencia para con las naciones africanas viene condicionado por una actitud o visión eurocentrista y paternalista que tienen muchos trabajadores del primer mundo para con los africanos. Yo creo que es muy importante tener en cuenta estos procesos porque puede tener repercusiones geopolíticas muy importantes y puede trastocar en parte la división internacional del trabajo. Así que vamos a hablar acerca de lo que ha pasado en África, de lo que está pasando en África y cómo los estados del Sahel abren un nuevo periodo para África que pueden desligar a las naciones africanas del neocolonialismo. Así que vamos con el vídeo, este re planeta comenzamos. Los cambios que se están dando en África se están dando en una región muy concreta, o sea, en el Sahel. Ya os he dicho que son Mali, Burkina Faso y Níger los que están liderando este proceso de desneocolonización. Así que vamos a repasar rápidamente los últimos hechos acontecidos en estos tres países. Mali. Mali fue el primer país que inició todo este proceso. Y yo os he dicho, os he hablado de la desneocolonización. ¿Por qué hablo de desneocolonización? Bien, muchos de los países africanos ya experimentaron la descolonización, o sea, se desligaron. De la metrópoli, obtuvieron su independencia, se erigieron en estados-nación, tenían independencia política, una independencia nominal, pero no recibieron una independencia económica total. Acaban siendo dependientes para con sus antiguas potencias coloniales. Porque no hay nada más que ver que los países que os he mencionado del Sahel siguen atados a Francia. Así que luego profundizaré un poco más en la desneocolonización que tiene mucho que ver con la conquista de la soberanía nacional, pero también de la soberanía económica plena. Bien, luego más tarde profundizaré más en este tema. Pues en el caso de Mali, entre 2020 y 2021, se dieron dos golpes de Estado. Y con estos dos golpes de Estado, se consiguió apartar del poder a los gobernantes títeres de Mali y subió al poder una junta militar que posteriormente se convirtió en un gobierno de transición liderado por Asimi Goita. Burkina Faso. Burkina Faso fue el siguiente país en seguir la estela de Mali. Este país también experimentó dos golpes de Estado en 2022. Y finalmente ha llevado al poder al movimiento patriótico para la salvaguardia y restauración liderado por el capitán Ibrahim Traore. Níger. Níger ha sido el último país que ha emulado a Mali y a Burkina Faso. Y también la junta militar de Níger apartó del poder a los gobernantes títeres del país. Además, fue bastante reciente porque en julio del año pasado, el presidente Mohamed Basun, el presidente títere de Níger, fue derrocado. Y el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria acabó tomando el poder y Abdu Aram Tiani se convirtió en el nuevo jefe de Níger. Bien, el nuevo jefe de Estado de Níger. Estos tres golpes de Estado hay que entenderlos conjuntamente. O sea, no se puede analizar de manera separada porque entonces no vamos a entender cuáles son las características que unen a estos estados del Sahel. Y, bueno, si nos fijamos, estos tres países son antiguas colonias francesas. Estos tres países continúan teniendo el franco CFA, mientras que Francia tiene el euro. Y luego estos tres países también han tenido que hacer frente al terrorismo yihadista en la región. Estos tres rasgos que os he mencionado que tienen Mali, Burkina Faso y Níger, pues indica la existencia de un neocolonialismo practicado en gran parte por Francia, pero amparado por la Unión Europea y también por Estados Unidos. Francia, en calidad de su antigua potencia colonial, tenía tratos comerciales preferenciales y muy favorables con estos países. Y estos tratos solamente se pueden obtener imponiendo gobernantes títeres en estos países que trabajen para supeditar los intereses de cualquiera de estos estados del Sahel a los intereses de Francia, a los intereses de la antigua metrópoli. Por eso mismo he dicho antes que, pese al proceso de descolonización, no podemos hablar de una independencia total de estos países africanos porque siguen supeditando sus intereses nacionales a los de su antigua metrópoli. Otro hecho muy importante que denunciaron las juntas militares fue la farsa de la lucha contra el terrorismo yihadista, ya que supuestamente Francia, en calidad de antigua potencia colonial, fue al Sahel a ayudar a estos países a combatir el terrorismo. Pero claro, la amenaza yihadista no cesó y la lucha contra el terrorismo en estos países, en verdad, acabó convirtiéndose en una excusa para Francia para apostar sus tropas y que estas tropas trabajaran para preservar los intereses neocolonialistas franceses en el país, asegurando la actividad de empresas de extracción de distintas materias primas o protegiendo a los gobernantes títeres que se han impuesto en estos países y que trabajan en pro de los intereses de los colonialistas e imperialistas. Aunque Mali y Burkina Faso fueron los dos primeros países que abrieron el camino a un proceso de desneocolonización, en verdad, el golpe de estado de Níger fue el que dio realmente un golpe sobre la mesa, literalmente hablando. Bien, este golpe de estado en Níger amenazó directamente contra los intereses de Francia y sobre todo con los intereses que tiene Francia para con el uranio. Recordad que el 70% de la electricidad francesa proviene de energía nuclear y para energía nuclear Francia necesita uranio. Bien, por lo que este golpe de estado dañó mucho los intereses de Francia y agudizó enormemente la contradicción entre los intereses occidentales o franceses en la región y los intereses nacionales de los países del Sahel. Recordad que la CDA o ECOWAS amenazó con una posible intervención militar en Níger y además se le impusieron sanciones muy duras a Níger. Bien, y Níger siendo uno de los países más pobres de África, estas sanciones económicas realmente eran criminales porque agravaba todavía más el malestar de la ciudadanía y todavía agrandaba aún más el subdesarrollo que viene padeciendo Níger durante décadas. Sin embargo, todas estas amenazas no amedrentaron a los nigerinos y junto a las otras dos juntas militares, la de Mali y la de Burkina Faso, dieron un golpe sobre la mesa sellando una alianza entre ellos y demostrando, Occidente, que ya se acabó el tiempo en el que las antiguas potencias coloniales se ríen en las naciones africanas. Bien, principalmente Mali y Burkina Faso se comprometieron a defender Níger en caso de intervención o de la CDA o de Francia y este compromiso fue un toque de atención muy serio tanto para Francia como para su organismo títere que es la CDA. Bueno, no solamente de Francia, sino también de Estados Unidos y de Occidente en general. Y vemos que todavía la CDA no se ha atrevido a intervenir en Níger para volver a darle el poder al presidente Pazum. Bien, y eso también tiene que ver con la fortaleza que demostraron Níger, Mali y Burkina Faso. En verdad, como os he dicho antes, todo cambió con Níger. Bien, porque abrió la puerta a un nuevo camino, a un nuevo periodo. Los estados del Sahel demostraron al resto de naciones africanas que las cosas se pueden hacer de otra manera distinta y que pueden ser completamente soberanos y pueden decidir sus cuestiones económicas y políticas por ellos mismos sin que las potencias coloniales tengan que decir qué hacer y por dónde ir. Bien, entonces, indagando un poco más en esa cooperación de los estados del Sahel, en septiembre del año pasado, estos tres países decidieron crear la Alianza de los Estados del Sahel. Lógicamente, esta alianza también tenía mucho que ver con la defensa de las juntas militares. Por ejemplo, en el documento aparece lo siguiente. Cualquier ataque a la soberanía y a la integridad territorial de una o más partes contratadas será considerado una agresión contra las otras partes. Es decir, que los países firmantes se comprometían a defenderse. Bien, es una cooperación militar. Pero poco a poco, esa cooperación en defensa o cooperación militar ha ido más allá y los tres países del Sahel están estrechando lazos políticos y económicos a la vez que están adoptando una postura uniforme en política internacional. La creación de esta alianza es un precedente muy importante para las naciones africanas porque demuestra que otra organización es posible. Demuestra que una organización completamente autónoma y desligada del neocolonialismo es posible en África. Pero para eso hace falta voluntad y para eso hace falta tener un espíritu realmente patriótico pero en términos populares y no en términos patrioteros reaccionarios. Y estas juntas militares apoyados por el pueblo porque han tenido el apoyo de las masas populares y trabajadoras de África han demostrado tener la voluntad, la firme voluntad de trabajar para desarrollar la nación y desligarse, quitarse ese lastre que ha sido el neocolonialismo. Veremos más adelante si más países se unen a la alianza. Por ahora el que más posibilidades tiene es Guinea-Conacre y veremos también si pueden deshacerse del Franco-CFA para de esta manera acabar con los últimos resquicios del neocolonialismo en el Sager. Bien, como os he dicho en la introducción del vídeo, ya hace escasos días esta alianza de los estados del Sager anunció que salía de la CDAO, ECOWAS en inglés, completando así su ruptura con el organismo títere de Occidente que es la CDAO. Bien, y lo que tenéis que entender, y ahora sí voy a entrar en unas cuestiones históricas, es que los países africanos han sufrido el colonialismo. Este colonialismo benefició enormemente a los países de Europa. O sea, las potencias imperialistas y colonialistas de Occidente se desarrollaron gracias al colonialismo, bien, y en detrimento de estas naciones africanas, no solamente africanas, también asiáticas, bien, o sea, lo que se conoce como Tercer Mundo, el mal llamado Tercer Mundo. Pero claro, con la agudización de las contradicciones interimperialistas, el auge de las ideas comunistas y revolucionarias, y la toma de conciencia nacional por parte de los africanos, aparecieron los movimientos de liberación nacional, que después de la Segunda Guerra Mundial, dieron pie a la descolonización que os he hablado antes. Esa descolonización cogió mucha importancia, y las colonias, la mayoría de las colonias, obtuvieron su independencia política, se eligieron en Estados-nación, pero no obtuvieron plena independencia económica ni soberanía nacional plena, porque muchas de estas colonias siguieron estando supeditadas a los intereses de las antiguas potencias coloniales, como es el caso de las antiguas colonias francesas. Y la existencia misma del franco CFA demuestra lo que estoy diciendo. Y el colonialismo, en verdad, fue sustituido por el neocolonialismo, siguió con la división internacional del trabajo. ¿Bien? Esa división internacional del trabajo, en el que acaba existiendo un centro imperialista y una periferia, la periferia del imperialismo, en el que el precio y la fuerza del trabajo de los trabajadores del primer mundo y los del tercer mundo son completamente distintos, se debe a esa división internacional del trabajo, que poca gente le presta atención. Y, por ejemplo, a esa nueva etapa del colonialismo, que sigue con esa división internacional del trabajo, fue descrito por Cuamé-Encrumat de Ghana como la última fase del imperialismo. En verdad, si lo pensamos bien, la existencia de las sociedades o el estado del bienestar en los países del primer mundo, que se constituyeron en Europa, para intentar minimizar la contradicción clasista y buscar una armonización o conciliación de clase dentro de la nación, se pudo realizar gracias a este nuevo colonialismo, gracias a la explotación del tercer mundo, porque pudieron realmente mejorar las condiciones de los trabajadores del primer mundo y que no se agudizaran la lucha de clases en estos países del primer mundo. Pero, ¿por qué se permitieron hacer eso? ¿Por qué permitieron que se encareciera el precio de la fuerza de trabajo de los trabajadores del primer mundo? Precisamente porque la mayoría de la ganancia y la superganancia lo obtenían de la explotación del tercer mundo, debido a la existencia de ese tipo de división internacional del trabajo. Por eso mismo, lo que nosotros, el desarrollo que nosotros tenemos, y hablo nosotros porque yo formo parte de la Unión Europea, eso se debe a la explotación del tercer mundo. Es más, el neocolonialismo fue el desarrollo lógico del colonialismo y demuestra la capacidad de adaptación que tiene el imperialismo y el gran capital a los nuevos tiempos, a los tiempos poscoloniales, que acabó sustituyendo una forma de supeditación política por una forma de supeditación económica. Bien, la lucha contra el colonialismo es muy bien conocida y dentro de la mal llamada comunidad internacional incluso se ha llegado a alabar la descolonización. Pero no les hace tanta gracia este proceso de desneocolonización. ¿Por qué? Porque atenta contra los intereses neocolonialistas de la mayoría de las potencias imperialistas de hoy. Bien, el neocolonialismo en verdad se ha mantenido gracias a la imposición de gobernantes títeres en los países africanos. O sea, antes literalmente había potencias imperialistas que iban a un territorio, lo colonizaban y ponían literalmente a sus mandatarios, a los mandatarios que ellos querían que normalmente pertenecían a la metrópoli. Pero eso, esa práctica colonialista debía cambiar. De esta manera lo que hicieron fue poner a gobernantes títeres. Bien, quedaba igual, quedaba absolutamente igual que estos gobernantes títeres hicieran fraudes electorales. cuando con muchas cuestiones Occidente cuando quiere se lleva las manos a la cabeza con los fraudes electorales, pero poco les importa con los fraudes electorales que ha habido con estos gobernantes títeres como fue el caso de Bazum en Níger. ¿Por qué? ¿Y por qué nos alarman? Porque estos gobernantes títeres trabajan en pro de los intereses de las potencias colonialistas. O también, este neocolonialismo se ha mantenido a raíz de generar excusas para el mantenimiento de tropas en África. ¿Cómo? Pues por ejemplo con la desestabilización de estos países partiendo del terrorismo. Porque ya os he dicho antes que las juntas militares del Sahel denunciaron el nulo trabajo que realizó Francia en la lucha contra el terrorismo y al contrario. O sea, estos países del Sahel veían realmente que esa lucha contra el terrorismo yihadista no podía pasar desde los esfuerzos que realizaban los esfuerzos que realizaba Francia porque no combatía en verdad el terrorismo y en parte lo fomentaba incluso porque interesaba generar esa excusa para el mantenimiento de tropas. Bien. Y todo esto en la práctica lo que lo que lleva es el mantenimiento del subdesarrollo de África. Bien. Y la superganancia por parte de las potencias imperialistas. Pero una vez que se ha dado este proceso de desneocolonización en el Sahel podemos ver los primeros resultados. Bien. Pues por ejemplo el caso de Níger es muy llamativo. La junta militar ha aumentado el precio del uranio. Bien. Antes el precio fijado por Francia era de 0,8 euros por kilogramo. pero ahora el precio asciende entre 200 y 214 euros por kilogramo que sigue el modelo un poco de la venta de uranio que realiza Canadá. No solo eso. La junta militar de Níger también anunció la nacionalización de todo el suministro de agua que estaba en manos de Francia. Y por si fuera poco el FMI ha asegurado que la economía de Níger crecerá para 2024 un 11,1% llegando a ser el país africano con mayor crecimiento económico y cuarto del mundo. Por su parte Burkina Faso ha inaugurado recientemente la primera planta nacional de reciclados para residuos mineros en todo el Sahel y a finales de 2023 el capitán Ibrahim Traoré anunció que el objetivo de Burkina Faso pasaba por enfocarse en el desarrollo económico nacional. Y eso lógicamente les lleva a que dejen de importar tantas mercancías como por ejemplo Traoré ponía el ejemplo del arroz para pasar a producirlo nacionalmente. Traoré dijo lo siguiente para quien quiere importar 10.000 millones de arroz vamos a obligarle a poner 2.000 millones en un proyecto en el que le dé empleo a los jóvenes. Y también la alianza de los estados del Sahel cuando se han enfocado en combatir el terrorismo también está dando sus frutos ahora que se han librado del lastre neocolonialista de Francia. Mali anunció que había eliminado al califa del estado islámico del Sahel y consiguieron hacerse con la ciudad de Kidal que llevaban trabajando en esa toma desde 2012. Vemos pues que deshacerse de ese lastre neocolonialista les ha llevado a mejorar política económica y militarmente. Y esto demuestra que los países africanos al conquistar su soberanía nacional pueden desarrollarse sin que ninguna potencia les diga lo que tienen que hacer. Bien. Y estos procesos que se están produciendo en el Sahel pueden tener una importancia geopolítica muy importante debido a la conquista de la soberanía nacional por parte de los africanos que atenta directamente contra el neocolonialismo y trastoca la división internacional del trabajo existente en la actual fase del imperialismo. Bien. Pero desde los países capitalistas más avanzados se ha desarrollado una percepción de superioridad respecto a los ciudadanos africanos. Bien. Y se tiende a minusvalorar o a desacreditar estos procesos. Y esto también se da ante comunistas claro que sí y esto se manifiesta en frases como que estos países han estado colonizados por Europa y ahora están colonizados por Rusia y China. No son revoluciones socialistas o critiquéis los nacionalismos del primer mundo pero os gustan los nacionalismos del tercer mundo. Todas estas frases son muy cómodas y emanan de la condición de aristocracia obrera en términos leninistas realmente. O sea en el fondo la gente que desacredita o incluso insulta estos procesos son conscientes de su condición de aristocracia obrera o tal vez de pequeña burguesía y sabe perfectamente que el precio de la fuerza de trabajo de su fuerza de trabajo es mayor que el precio de la fuerza de trabajo de los africanos y sabe también que si los africanos se levantan si los africanos exigen un comercio justo para con Occidente el precio de la fuerza de trabajo de los trabajadores del primer mundo se va a devaluar y se va a perder la condición de aristocracia obrera y eso mucha gente no lo puede soportar porque tenemos en Europa en el primer mundo una comodidad relativa y sobre todo no tan relativa comparándolo con los africanos lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a decir en este vídeo en el primer mundo la gente se ha acostumbrado tanto al colonialismo y al neocolonialismo que son incapaces de entender que África y los africanos pueden emprender un desarrollo nacional propio y distinto al que le han ofrecido sus antiguas potencias coloniales no os podéis imaginar otro tipo de relaciones que no sean las relaciones colonialistas de ahí que al ver las relaciones comerciales que crean estos estados los estados del Sahel con Rusia y China u otros países inevitablemente pensáis que son relaciones colonialistas porque no os podéis imaginar otro tipo de desarrollo para África que no sea el colonialismo pero eso emana perfectamente de la condición de aristocracia obrera que lleva muchos a realizar este tipo de análisis y son análisis injustos porque estos países estas juntas militares y sobre todo las masas populares que las han apoyado les importa bien poco los análisis eurocentristas y paternalistas de ciertos comunistas del primer mundo o de los trabajadores del primer mundo bastante han sufrido durante décadas primero el colonialismo y después el neocolonialismo y pueden crear nuevas relaciones económicas nuevas relaciones políticas con otros países y hay que preguntarse en Europa por qué las naciones africanas prefieren mirar a Rusia y China que Europa y Estados Unidos bien pero claro el refranero español es muy sabio y todo esto que os estoy diciendo lo recoge muy bien la siguiente frase piensa el ladrón que todos son de su condición bien y en cuanto a la cuestión del nacionalismo la típica frase de pero si son procesos nacionalistas son procesos soberanistas bien y lo que no podemos hacer es meter dentro de un mismo saco el nacionalismo del primer mundo y el nacionalismo del tercer mundo o sea los nacionalismos debido a la existencia de división internacional del trabajo son incomparables bien y lo que hay que dejar claro es que por ejemplo en un nacionalismo en el primer mundo entendiendo el nacionalismo como la reafirmación para con el Estado-Nación normalmente acaba yendo al remolque de los análisis más reaccionarios que van en pro de reafirmar el Estado-Nación y de reafirmar su condición de país imperialista bien en cambio los nacionalismos de los países del tercer mundo acaban sirviendo como un revulsivo para la desneocolonización y no solamente eso sino que históricamente los nacionalismos de estos países del tercer mundo acaban sobrepasando el límite del Estado-Nación por eso mismo acaban tirando a ideas panafricanistas precisamente porque los Estados-Nación de África la mayoría son artificiales porque los crearon sus potencias coloniales y por eso acaban abogando por la unidad de las naciones africanas con movimientos por ejemplo con el movimiento panafricanista que vuelva a renacer gracias a los estados del Sager y no estos procesos no son socialismo no son revoluciones proletarias pero abren una brecha en el imperialismo y trastoca la división internacional del trabajo y nosotros como comunistas tenemos que ver todas estas brechas para poder incidir y poder aprovechar estas crisis bien que se generan para nosotros trabajar también en nuestro propio proceso revolucionario bien porque estos países de África bastante lo han estado pasando para que ahora además tengan nuestro rechazo hay que tener un apoyo crítico claramente para que no porque lo que no queremos es que esa burguesía se perpetúe claro que no pero lo que pero lo que sí queremos es que África se desarrolle que esas condiciones infrahumanas en las que han estado viviendo se acaben porque es muy fácil hablar del primer mundo de todo de los pobres africanos y ahí les voy a donar dinero etc etc pero a la hora de la verdad cuando estos africanos se rebelan y trastocan la división internacional del trabajo que pueda atentar contra la condición de aristocracia obrera de muchos trabajadores del primer mundo ya no gusta tanto entonces al menos el análisis que deberíamos de hacer es apoyar críticamente indagar en las brechas que generan estos procesos en el imperialismo y saber aprovechar las inercias que se generan solo así podremos dar con una estrategia revolucionaria y sobre todo antiimperialista así que nada camaradas yo lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así dar like si sois nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de paypal para donarnos dinero ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos también tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos a la venta en un road pasaros por el blog de entrevistas donde tenéis entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales twitter facebook instagram y tiktok donde subimos contenido a diario o casi a diario esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas